Este mes de abril es un mes en el que históricamente la Basílica de Guadalupe se convierte en la atracción de toda la región. Se desarrolla durante un fin de semana la Fiesta de la Virgen y convoca a miles y miles de peregrinos, no solo del interior de Santa Fe, sino del resto de provincias, vecinas y países limítrofes también. Bueno, ya por la pandemia, la edición del 2020 fue, podemos decir, simbólica y virtual. ¿Cómo será la de este 2021? Bueno, habrá celebraciones, habrá misas que se van a transmitir por redes. Sábado y domingo habrá misas cada hora y media por orden de llegada. El camarín estará cerrado, pero la imagen de la Virgen se bajará y expondrá de forma tal dentro de la iglesia que aquellos que pasen caminando por uno de los laterales de la Basílica podrán verla. En un año que nuevamente está marcado por la pandemia, bajo estrictos protocolos, se llevará adelante la festividad de Guadalupe. Bien, para que sea más fácil de recordar, los dos días, tanto sábado como domingo, tenemos los mismos horarios. La Basílica se va a abrir a las 7 y se va a cerrar después de la misa de las 21 horas. Vamos a tener misas por la mañana a las 7 y media, a las 9, a las 10 y media, a las 12 y por la tarde a las 15, 16, 30, 18, 19, 30 y 21 horas. Entonces la gente que se acerca, les pedimos que lo haga con responsabilidad para cuidarnos entre todos. Por una parte, lo que nosotros podemos organizar para asegurar que en el interior de la Basílica solamente ingrese la cantidad de personas que está permitido, para tener buena aireación, gracias a Dios la Basílica tiene ventanas, tiene puertas en la parte inferior, tiene ventanas en la parte superior que se pueden abrir, así que buena aireación también va a tener y distanciamiento social. A todos les pedimos acercarse con el barbijo. Cada persona que ingrese se le va a colocar alcohol en las manos, se suspende todo tipo de peregrinación. Solamente va a haber una peregrinación que está organizada por los taxistas, el movimiento de taxistas guadalupanos, que va a ser el domingo a las 16 horas, que parte de 1 de mayo al 26 y va a terminar pasando frente a la Basílica. Solamente pasa, no se va a detener. Todos aquellos que quieran participar van a hacerlo en auto, porque no hay problema para sumarse a esa peregrinación. Algunos me preguntan por el tema de las donaciones. Bueno, Cáritas no va a estar presente, precisamente para no sumar gente. Sí les pedimos a todos aquellos que quieran sumar donaciones de alimentos no perecederos, pañales, calzado y ropa, acercarlo a las Cáritas parroquiales, que les queden más cerca, para que también sea un día de solidaridad. Y por otro lado, el pedido a todos aquellos que son personas en riesgo, a las personas mayores, incluso a la gente del interior, que siga la celebración a través de la transmisión que se va a hacer en la página oficial de Facebook de la Basílica. A su vez, la municipalidad prepara un operativo especial en las inmediaciones de la Basílica, ante la concurrencia de gente que se espera, más allá de que se suspende la tradicional peregrinación, y no habrá misa central para evitar la concentración de personas. No va a haber peregrinaciones a pie, convocadas por instituciones, tampoco va a haber ferias, ni venta ambulante en el entorno. Va a haber un operativo importante en el entorno de la Basílica, en este playón en donde nos encontramos, y en las calles aledañas, para organizar la llegada de gente, los ingresos a las misas, y también se va a sacar al ala oeste de la Basílica, frente a la Plaza del Folclore, una imagen de la Virgen, para que quienes quieren venir a ver la imagen de la Virgen, no tengan que ingresar a la nave central, y no se genere tanta concentración y circulación de gente en el espacio cerrado, que va a funcionar con los protocolos que viene funcionando la misa habitualmente, con muchísimo distanciamiento y burbujas sociales que se acomodan dentro de la nave.